Porcentajes de arribo y de salida, la omega real de llegada de las unidades y la omega real de salida, dentro del cual estas unidades se rigen bajo una programación que tiene que salir y llegar puntualmente para darle el servicio que requiere nuestro asesorio. Un autobús cada 15 minutos recorre de Buenavista al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México pasando por San Lázaro y el Centro Histórico. Estas unidades fueron diseñadas para tener su operatividad dentro del centro de la ciudad. Son unidades cortas, dentro del cual acoplan a nivel de piso y dan la operación rápidamente al abordo y al desabordo de los usuarios. Esta ruta nos da el servicio de que los usuarios pueden transportarse cargando sus maletas, cargando su equipaje. Así lo hacen Ricardo y Luis, quienes por trabajo viajan con frecuencia. Por 30 pesos y en 45 minutos llegan a la Terminal 1. Aseguran que es mejor que viajar en metro o en un taxi que les cuesta hasta 250 pesos. Quienes no realizan el trayecto completo de base a base pagan 6 pesos. Sí, me gustó mucho porque sí hay espacio para el maletero y muy rápido y no va lleno. Vas directo al aeropuerto, ya no tienes que pasar transbordando estaciones por el metro. Así es un poquito más rápido, más cómodo también. En la misma unidad viaja María Antonia, quien desde hace años utiliza silla de ruedas. Bajan la rampita y pues ya nosotros nos movemos. Entonces ya en caso de que nosotros no podamos, entonces los oficiales son los que nos apoyan. Está muy bien adaptado. Dos oficiales resguardan el viaje. Brindarles la atención y por supuesto la seguridad para que ellos se sientan cómodos. De hecho la unidad viene grabando ahorita cualquier tipo de movimiento y cualquier anomalía se puede checar por videos. Regula la velocidad, el tiempo que vamos, si vamos muy atrasados, si vamos muy adelante. También nos puede avisar si hay una manifestación, por dónde irnos y por dónde ir más rápido. Para ser operador de la línea 4 del Metrobús, José Luis recibió capacitación. Manejo la defensiva, reglamento de tránsito, manejo la defensiva para respetar al peatón, ciclistas, porque en la zona por donde pasamos bastante gente y bastantes ciclistas. La transición de un modelo obsoleto a corredores profesionalizados, en donde la transparencia redunda en un mejor servicio a los usuarios. Hay señalética especial, sistema braille, hay guías en el suelo para gente invidente, pero sí efectivamente la línea 4, comparándola con el servicio que anteriormente se brindaba con los microbuses, da un salto muy importante en cuestión de calidad hacia el usuario. Aquí no hay líderes, todo ocurre en orden. Paradas preestablecidas y un carril confinado que permite reducir los tiempos de traslado. Carla Hernández, Proyecto 40. ¡Gracias!